No sé si llovió o no, pero el que nos puede decir cómo está la temperatura es Rafa, que en este momento está allí en el acto de la policía, en un nuevo aniversario que está celebrando la policía de la provincia de La Rioja. Rafa, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Sí, perfecto. No sé si ustedes me escucharon a mí, yo lo sé. Perfecto. Sí. Bueno, te escuchamos obviamente con el ruido ambiente, obviamente, del lugar. Bueno, ahí podrán apreciar, en este momento, todo lo que corresponde a la policía de la provincia, también a la provincia, lo que está esperando que se vuelva a un movimiento mecanizado 15 de la ciudad de La Rioja. Estos son los partidos del despido cívico-militar en Jehová de Venezuela por aniversario número 436, también de la ciudad de La Rioja, igual que de la policía. Por eso, fue una de las instituciones que se ganaron y se dejaron, ahí está, fue la generería nacional. Pero hubo un dato sobresaliente en la jornada de hoy, más allá de las emotivas palabras del gobernador de la provincia, quien, una vez más, le pidió al presidente de la ley que tenga en cuenta que todos los gobernadores y todas las provincias quieren acompañarnos, pero no pueden dejar de mirar las necesidades que tiene el pueblo. El gobernador Quintela anunció para el personal de la seguridad un incremento salarial del 40% en la máxima y además también un incremento de 20.000 pesos al adicional de la quincenita. Y un dato que no es menor, para más de 1.900 jubilados y 7 grados de las fuerzas de seguridad, el adicional jubilatorio, que es más o menos, para que se entienda, el equivalente a cobrar la quincenita para los empleados públicos provinciales. Pero escuchemos, escuchemos lo que decía el gobernador Ricardo Quintela. El gobernador Quintela. Actualmente perciben este adicional jubilatorio 1042 beneficiarios entre retirado y pensionado de ambas fuerzas de seguridad que cumplían con los requisitos establecidos por dicha ley, a partir de su entrada en vigencia. Mientras que a la fecha existe un universo de 1997 personas que ya se encontraban retiradas al momento de la entrada en vigencia de dicha ley y que actualmente no perciben este adicional jubilatorio. Por lo mencionado, quiero anunciarles que he tomado la decisión que a partir de ahora será extensivo el beneficio de este adicional jubilatorio promisional a las 1.997 ciudadanas y ciudadanos que están en la facilidad y a las fuerzas de seguridad, incluyendo a todas las personas que no estaban en este adicional. También quiero aprovechar este día para anunciarles que se le otorgará a las y a los trabajadores de la administración pública, perdón, de la fuerza de seguridad, al básico, un poquito más de lo que dice aquí, el 40% del incremento salarial para todas y cada uno de los trabajadores de los trabajadores de la fuerza de seguridad, un incremento a las 15.000, denominado por los otros de 20.000 pesos, lo que hace que la gente que recién inicia en la fuerza de seguridad cobre, por todo concepto, un monto de aproximadamente 600.000 pesos, según la actividad, según los adicionales que por ahí le corresponden por las distintas actividades que realiza. como así también, de la misma manera, al oficial que recién se inicia, fue percibida la suma de 650.000, 60.000 pesos aproximadamente, más los adicionales especiales, según la función que cada uno de ustedes desempeña o tareas especiales que puedan realizar. la verdad, que fue una decisión difícil, que la veníamos estudiando. Y aquí quiero hablar de algo que a mí me interesa a ustedes, no solamente como miembro de la fuerza de seguridad y la fuerza de servicio penitenciario, sino como ciudadanas y ciudadanas. Bueno, ahí está. La palabra del gobernador, entonces, Rafa, si te tenemos... Sí, lo más importante, eso es lo que decía, exactamente después, bueno, cuando ahí estaba explicando a la fuerza, era justamente para decirte el mensaje que yo mencionaba hace instante, ¿no? Que el presidente tiene que saber que hay un acompañamiento, lo que no es, no va a ser entrega de los trabajadores, decía Quintena, y se lo notó visiblemente emocionado. Está muy emocionado últimamente, el gobernador, cada vez que hace alusión a las situaciones que tienen que ver con la gente que no tiene, como podrán ver, nosotros nos estamos desplazando. No sé cómo es la calidad del audio, la verdad que yo no escucho absolutamente nada, pero... Te escuchamos, te escuchamos ahí. Yo me voy a acercar al palco, solamente a los fines de que ustedes puedan también, digamos, que la panorámica de lo que estamos viviendo en este momento, hay un dispositivo que viene con la marca de los trabajadores de la policía, de la policía de la policía, y ya también se van a ir pegando por aquí los vehículos policiales, bueno, ahí está el vehículo antiguo que trata de las primeras intervenciones por la policía a nivel de las tareas que se cumple, ¿no?, en la seguridad de la provincia, y bueno, ahí está, este es el palco oficial. Bien. Están las autoridades que se pueden apreciar, están en la red de la justicia, como le diría en el federal, donde está, como es, sincera, el ministro Marte, también los gobernadores, jefe de la policía, que están siguiendo la marcha con este destino cívico-militar en la inauguración de los 433 años de la policía de la provincia, que se han invitado a apreciar, está la justicia federal también acompañando, y hay un video que se está, en este momento, ahí, justo a un tratado. Aquí vamos al partido, en el video, van a saber disimular las cuestiones del audio, que tiene que ver exactamente con la, con los fuertes, los fuertes, los fuertes, los fuertes, los fuertes de la policía, pero bueno, ahí está, este es el palco, la policía, y la policía, de la policía, que los fuertes, los fuertes, los fuertes, los fuertes, ... ...para que también vean cómo se va a disponer, ya va a comenzar en la esquina de la EFED, en realidad ahí va a comenzar el desfile, y ahora lo que están haciendo las distintas delegaciones y dependencias de la policía es justamente trasladarse para empezar este desfile, que va a tener, como ustedes podrán ver, muchísima presencia del personal policial, están las dependencias de las distintas estancamientos a nivel regional, que están también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los cuerpos especiales, bueno, todo esto en el marco de un nuevo aniversario de la policía de la provincia, hay mucha, mucha gente, hay que decirlo, que acompaña, por supuesto, en la grabación familiar. Ahí te recuperamos mejor con el audio, lo que te vas alejando de la multitud. Claro, pero la vez que pusieron el dispositivo del audio, la que acaban a venir, yo me alejo, de la policía, de la policía, de la provincia, de la diosa, y a través del capo, a todos los que levantamos la fuerza, al condebo de la gente del capo, sí. Es impresionante, es que también obviamente son los cuerpos especiales, todo esto, chico y potente el parlante, el parlante. Sí, sí, muy potente, Rafa. Mirá que te vas alejando, mirá que te, sí, mirá que te vas alejando, porque ya has caminado bastante sobre la avenida Ortiz de Ocampo, estamos viendo allí en la imagen, y sin embargo sigue siendo, bueno, muy potente. En la edición Canes, no son los poderes de Boca, en la edición Canes, no son los poderes de Boca, en la edición Canes. Ustedes, y se ríen los policías. No sé qué me dijo el policía, pero que me dijo el policía. Sí, algo te digo, y te me dicen a todo de risa. Hagamos de cuenta que está listo, nada, hagamos de cuenta que no dijeron nada, ahí están los cuerpos especiales, ahí están las ciclistas, porque también tiene una función muy importante, esta, esta, la presencia de España es muy, como apoyatura muy, muy importante, bueno, está ahí también la gente del tratamiento de fuego. Sí. Bueno, son todos, creo que ahí pasaron todas, van a poner ya el comienzo de lo que va a ser el desfile, propiamente, mire que nos alejamos mucho, ¿eh? Sí, mirá, mirá, sí, sí, te caminaste todo. A la mitad del sentimiento, claro, a la mitad del sentimiento, y el audio está muy, muy fuerte. Sí, muy potente. Fuerte para nuestro trabajo, está bien, porque es lo que se hace, lo que se requiere, digo, para un acto de estas características. La locución la está haciendo el amigo Luis Portugal, junto con Alejandro Quintero, y la infaltable presencia del amigo Favi de Pasquilla, que es la voz social del gobierno de la provincia, y, bueno, acá ustedes un poquito más alejados, ya casi a la mitad del sentimiento están las motos de la policía de la provincia, hubo una fuerte mención por parte del ministro Zarate en cuanto a la intervención que hubo y la apuesta que hizo la policía de la provincia, más de 300 millones, creo que dijo, de apoyatura en cuanto a tecnología, cámaras, móviles, y entre esos móviles, estos que les voy a mostrar ahora, porque esto va a ser novedoso, esto es lo nuevo que se va sumando a la policía, muchos de estos vehículos son nuevos, que van a formar parte del desfile, ahí podrán apreciar. ¿Esas son las motos? ¿Son motos nuevas? Sí, muchas de ellas son nuevas, otros ya están, obviamente, en circulación, recordemos que hubo hace muy poquito la entrega de estos vehículos, y muchos de ellos están, como quien dice, inaugurando su participación también en el operativo o los dispositivos de seguridad que se establecen a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Bueno, el aniversario de la policía de la provincia, que vino con la noticia del incremento salarial, que supuestamente, supuestamente, va a tener casi el mismo número para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. ¿Y eso va a ser anunciado en horas de la tarde, de la siesta? ¿Qué dijeron? ¿Sabés que algunos son un poco más pesimistas? Algunos dicen que va a pasar un par de días, otros dicen que lo va a anunciar el gobernador por las redes sociales, en la tarde de hoy, después de las 17, otros hablan después de las 20, y reitero, hay otros que son un poquito más pesimistas y dicen, no, 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 esto es solamente para el personal policial por lo pronto, y veremos cómo se acomoda la economía, cómo se da este proceso de reordenar las economías de la provincia, pero un dato que no es menor, esto del suplemento que van a cobrar las más de 1.900 personas que hoy son retirados y jubilados que no están cobrando, van a cobrar el adicional noceo monelativo, que es el plus que, digamos, vos cobrabas como activo, ponerle 600 pesos, 600 mil pesos, y cuando pasas a pasivo, perdés un número en el camino, bueno, ese número se refuerza con este adicional jubilatorio que van a tener no solamente los policías, sino también los de Servicio Penitenciario Provincial, que, bueno, considera el gobernador, son importantísimos de poderlos contener en este documento, digamos, de la economía, pero también sin duda que el dato sobresaliente es el 40% que va a llevar el sueldo aproximadamente de un policía que recién se inicia a algo así como 600 mil pesos. 600 mil pesos. Claro, 600 mil pesos, 650 mil pesos en algunos casos, teniendo en cuenta que muchos policías, por ejemplo, son licenciados, abogados, médicos, bueno, estos adicionales elevan mucho más aún todavía la grilla salarial para estos profesionales, y estos policías que además son profesionales, digo, ¿no? Todo en pesos, Rafa. Digo, los chachos todavía... Todo en pesos, todo en pesos, no se habla absolutamente nada del bono de cancelación de deuda, lo que sí se estima es que el próximo sueldo los funcionarios van a cobrar entre un 10 a un 20% en chacho, pero todavía para mí es más una herramienta que la tiene como la... Ya lo anticipó el gobierno, esto también hay que decirlo, el gobierno dijo, los chachos van a ser que hacen falta puestos en circulación, que de hecho ya están en La Rioja, ya hay formatos chacho en La Rioja, de hecho hubo un dispositivo de seguridad proveniente de la provincia de Córdoba que arribó, si no me equivoco, el día viernes aproximadamente, con un fuerte dispositivo de seguridad en los camiones recaudales, ya trajeron los chachos físicos que ya están en la provincia. Bueno, sin duda que esto también viene a ser la comparación casi natural, May, de lo que ocurre, con las fuerzas de seguridad en misiones, en este momento que ya llevan más de seis días de protestas y el gobierno de esa provincia no dio todavía una solución a los trabajadores de la policía, a las fuerzas de seguridad, es más, digamos, se acrecentó la movida social en esa provincia porque se fueron sumando otros sectores, otros gremios. Claro, 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 se sumaron docentes, se sumaron personal de salud, incluso la misma gendarmería que había llegado supuestamente a impartir orden, de alguna manera dijeron, muchachos, sí, los entendemos, ¿qué quiere que les diga? Nos quedamos del lado de ustedes, cuidamos porque nos mandaron a cuidar, pero no se generó esa revuelta que se esperaba. Bueno, colegas de las redes universitarias de Mendoza, de Misiones, perdón, estaban dando cuenta de eso, de esa situación tan particular. Lo bueno es que por lo menos se abrió un canal de diálogo, los habían denunciado por sedición, eso significa que tenían que ir presos, porque por ahí la gente no lo entiende, la figura y la responsabilidad que tiene un policía no puede ser, digamos, pasible de una medida de fuerza, como si la puede tener un trabajador común y por eso habían sido denunciados de sedición, el gobierno de Misiones había pretendido de alguna manera imponer la fuerza, bueno, no lo logró y obviamente al no lograrlo quedaron, digamos, en evidencia que estaban en falta con los trabajadores de seguridad de Misiones y ahora van a tener que atender esta problemática salarial sin lugar a suerte. Rafa no dijo nada, Quintela, de la situación de otras provincias, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad, con los movimientos sociales que hay en relación a esto. No, lo que sí dijo el gobernador es que tiene que saber el presidente que hay provincias que tienen realidades muy disímiles, las asimetrías que se han generado a lo largo de la historia tienen que ser subsanadas, queremos que haya pacto, dijo Quintela, queremos que haya pacto, pero ese pacto tiene que ser con todos adentro, con las 23 provincias adentro y la ciudad autónoma de Buenos Aires y una vez más le volvió a pegar a los medios nacionales, a él le gusta decir medios con incidencia y alcance nacional que tiran, lo dijo literal, un montón de porquerías que terminan, digamos, haciendo que la gente consuma y se genera un malestar en la sociedad a miles de kilómetros de la capital y en realidad, dice Quintela, no son medios nacionales, son medios capitalinos mandados a vomitar porquería que en definitiva termina consumiendo todo el país, ¿no? Bueno, Rafa, estamos en contacto, hacemos nosotros la pausa y con toda la información por supuesto atentos a la agenda provincial también de tu mano, ¿eh? Buenísimo. Abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, la noticia de la mañana, ¿sí? Más de 600 mil pesos, un policía que recién comienza, 40% al básico, 20 mil pesos a la quincena, los adicionales por jubilación también, así que...